¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Warreplace en una partida más con el P43 Beast, que ya vimos en un vídeo que ya lo tenía desarrollado al 100% de los módulos, todavía me falta el tier 7 evidentemente, pero los módulos ya los tenemos todos full equipados, así que perfecto. Lo que es el cañón, ya sabéis que es un cañón de estos muy poderosos para un medio en tier 6, 240 de daño, 140 de penetración, tiene mucho daño, mucha alfa para ser un medio en estos tiers, así que este es su punto más interesante, aparte tiene cierto blindaje en la parte frontal, que de hecho en esta partida veréis que tiene sus efectos, los haremos haciendo esquineo y ya veréis pues que resulta realmente. Para el resto, pues torreta, ya veis que punto débil, muy obvio, cupulilla, estas zonas son rebote automático y toda esta zona pues más o menos es accesible para casi cualquier tier 6, no es un tanque que tenga, aquí al menos en la torreta no tiene mucho, mucho blindaje, así que ningún problema. Movilidad, ya comentamos que decepcionadamente pues no tiene la que gustaría, es un tanque que se siente pesado, se siente tosco, es un tanto lento, bueno, lento, lento, de coger velocidad, realmente puede llegar a, no sé si eran 50 o así, kilómetros por hora, pero le cuesta llegar a esta velocidad y obviamente pues no siempre pues podéis llegar, con lo cual pues es lo que se siente así como pesado, que le cuesta avanzar. Y no mucho más, ya comentamos bastante este bicho, bueno, bastante tampoco, pero sí que un poco lo comentamos en otras partidas, estamos en este caso en una replay de una partida de tier 7, con una artillería por lado, nosotros somos tier 6 y pues estaría. Sí, vamos a ver la partida, a ver, es que esta es muy breve además, una partida de ver, es que muy breve, muy centrada, muy localizada, no muy, no de estas dispersas o dinámicas que vamos a por aquí y por allá. De hecho, una de las partidas que subí con este tanque fue también en este mapa, así que ya repetimos tú. Las premium 240 de 180, por cierto, de balas, y las explosivas 320-45. Al ser un calibre sí elevado, pues está bastante bien llevar explosivas de estas. 320 no es poco daño, no es poco daño. Y para acabar con tanques con poco blindaje o artillerías o pesados que os sean un poco complicados, pues a veces podéis usar este tipo de explosivas y hacéis bastante daño, realmente hacéis daño. Vamos a ver, vamos a ver pues la zona de medios, a ver qué tal, qué tal anda. Por aquí en pesados veo que hay como mucha, mucha gente, usualmente aquí no suele haber tanta gente, mucho medio también veo por aquí, el ligero este. Y la zona de lo que es base se está quedando un poco, un poco abandonada. Sobre todo por aquí, por aquí no se puede entrar alguien. Vale, ahí tenemos los primeros objetivos, vamos a ponernos en zona. Uh, ahí tenemos un VK. Primer tiro, ¿tillo qué digo? Primer tiro, primer fallo, pero bueno. También creo que ha disparado a él, así que tenemos su recarga para efectuar un disparo más. Ahí está, 258 en la cúpula del VKP. Este es un tag que también tiene un alfa muy elevado, no tanto como el nuestro, pero creo que eran 220 de tirada. Es bastante, 220. Un medio poderoso. Así que ahí, por aquí con cuidado, vaya, lo acabamos ya con este último disparo, buscando cúpula, ningún problema. Y pues nuevamente en esta posición buscaremos objetivos. Aquí un fallo por mi parte es la posición en sí. Esta posición es vulnerable desde aquí. Si tenéis, o sea, si los enemigos tienen artillerías. Un artillería desde este lugar os puede dar tiro aquí sin ningún tipo de problemas. Y pues puede ser una posición bastante fatídica, independe de qué caso. En este caso tenemos una sola artillería y recarga en mucho tiempo. Así que si me da un disparo tengo tiempo suficiente para retirarme o hacer lo que sea. Y aparte parece ser que los aliados ya están apretando por aquí bastante. Y en cualquier momento puede ser que entren en base y acaben con esa artillería. Así que de momento tengo... Voy con las manos limpias. Vale, un disparo ahí al T29 que le falla. Ya veis aquí el rebote. Este T29 lleva además el cañón de... Creo que el primer cañón, ¿no? El cañón que lleva el tier 6, el Jumbo, el Sherman Jumbo. Así que esto no es nada para nosotros. En principio no sé dónde ha ido el disparo, pero... No lo sé, no se ve, pues no se ve. Por cierto, tengo ya puestas las voces, que no sé, alguien me lo comentó. Las voces en las replays que pusiera las de... O sea, las voces del comandante, las de cada país, ¿no? Si es un tanque italiano, pues que hable ahí en italiano. Pues ya lo tengo puesto, así que en esta partida veréis que los soneros, si os habéis fijado, ya son todos en su patria. En su nación. Aquí nuevamente otro disparo. Uno del T150 que tampoco nos consigue entrar, pero sí nos traquea. Aunque no se considera como blindaje bloqueado. Y aquí uno que, bueno, este es uno de los problemas que tienen estos tanques. Este al menos me ha dado... Mira, aquí los rebotes. Esta zona así extremista es muy poderosa. Sí me he fijado, ya lo comentamos creo que también en el estreno, puede ser, creo que sí. Y es la zona de motor. Es un tanque que hacéis motor fácilmente. Si le dais por aquí, la zona de motor. O sea, la zona de la barriga, esta... Bueno, la zona de motor, en este caso. A ver, a mí también lo debe tener por aquí el motor. Esto debe ser la tracción, la zona de tracción. Que si le dais también tenéis una posibilidad de hacer motor en el tanque enemigo. Y en este caso pues tenemos un ejemplo como también sucedió con tanques alemanes. Con los suegos también hay varios que tienen este error. Este problema. Y es que la barriga es un punto de acceso al motor. Así que podéis dar a la barriga y hacer motor al tanque. Y en este caso pues ya veis que un ejemplo, primer disparo que nos entran, motor. Ya, así que... Así que es problemático, es problemático. Aquí otro disparo del T29, que en este caso también nos da. Ahí buscábamos la zona del... Del puerto de ametrallador. Es un punto débil del T29. Para asegurar disparo. Pero también creo que falla también el tiro. Y no le entra. Aquí buscamos... Ahí está, buscamos el rebote. Ahora pues podemos salir y meter un disparo a nosotros. Perfecto. Aprovechando la recarga. A ver ahora si nuevamente... Se precipita el T29. Ahí se precipita el T29. Y pues en este caso pues con el... Un disparo con el M4. Este sí nos ha devuelto el disparo con explosivas. Pero bueno. Tenemos vida para resistir un poco todavía. Aquí nuevamente un disparo. Este disparo ya veis que... Segundo disparo que nos entra en la zona de barrigas. Motor. Otra vez. Y en este caso nos hacen motor. Nos hacen motor. Estamos estáticos. Pero bueno. Buscaba ahí el puerto. Pero nada. Ya se me escapa el T29. Ahora va a usar su torreta. Que no sé por qué no la usaba hasta el momento. Para asomar. Pero pues por suerte nos escapamos. Nos bloqueamos otro de sus disparos. Y a disparar nuevamente a ocasión. Lo que comentábamos. Los aliados de momento han roto por aquí. Han avanzado por allá. Y ningún problema. Aquí en base solamente ha habido este OI. Creo. Como amenaza. Y por alguna cosa más. Así que si no lo ha revientado. Ya lo ha revientado el San Emil. Si no lo ha revientado el San Emil. Era cuestión de tiempo. De que ese tío también acabase... Pum, mirando. Aquí ahora lo apuntamos. Acabamos con el T29. Perdón. Con el M4. Con el T29 todavía no. A ver ahora esa torreta lateral. Uy. Percibido el disparo. Y pues ya estaba un poco angudada. Así que no hemos podido acertar. Acaban con el T29. Apuntamos por ahí. Acabamos con el T34-85. Y ahora aquí quería hacer... De hecho me ha resultado hacer un poco de... O sea de esquino de... De Scrapping. Para finalmente pues acabar con este último disparo. Con el T1 Heavy enemigo. Y ya está. Ya ves que es una partida más o menos rápida. No ha durado mucho. De hecho 3 minutos. O 4. 4 minutos ha durado más o menos. Muy fugaz. La clave creo que ha sido resistir aquí lo máximo. A pesar de que aquí también han hecho una buena limpieza. Han avanzado muy rápidamente. Y han acabado con el resto de gente. Así que muy buena labor. Y nada. Hasta aquí la partida. Y vamos a ver como siempre. Pues los resultados. Y aquí están los resultados de la partida. En este caso. Consiguiendo la clase A. Con el tanque en este replay. Así que muy bien. A pesar de no ser una partida muy movidita con el tanque. Ha sido muy estática. De hecho no nos hemos movido de la posición inicial. Y hemos pues intentado bloquear los disparos. Para aprovechar la recarga y luego disparar. Y pues además realmente la partida no ha sido mucho más que esto. Así que hemos ido pues resistiendo ahí. Hasta conseguir una buena cantidad de daño. 2000 puntos de daño. 4 bajitas en total. Estos casi 700 de bloqueado. Que es bastante. Está bien. Está bien. Que esto es lo que nos da esto de aquí. Por cierto. El muro de acero. Y luego también tenemos por aquí el gran calibre. Que esto junto pues nos da estos dos bonos ricos ricos. Así que muy bien. Nada de una partida así. Al menos veis aquí mi clase A obtenida con el tanque. Que siempre os gusta no poner al menos la primera. Pues ponerla por aquí. La clase A. 1159 de experiencia cochillera. Muy bien. Top de experiencia. También top en daño. Con estos 2000. Muy bien. Y si vamos al informe detallado. 14 disparos. 13 en el sitio. Y 10 penetraciones. Bueno aquí no hemos podido aquí ver muchos fallos. Porque hemos estado muy cerca del enemigo. Un fallo sí. Que no sé a dónde fue el fallo este. No sé la verdad. Puede que al inicio cuando estábamos luchando contra. Sí el primer. Creo que fue el primer disparo. Que disparamos a VK. Y creo que fallamos. Pero ya está. El resto de dos han dado. Y luego pues estas tres no penetraciones. Que pues bueno. Temas del T29 con esa torreta dura. Y el chasis frontal. A veces así angulado. Pues tiene algo de resistencia. Con lo cual. Pues no hemos podido entrar. 11 disparos recibidos. 4 penetraciones. 7 no penetraciones. Muy bien. Esto ya veis que se nota aquí. Saliendo en estos tis. Se nota realmente el blindaje. Que es efectivo en su medida. Así que muy bien. Algo de asistencia. Desde detectados. Y no mucho más. 17.424 de dinero conseguido. Los dos bonos. Y estos 1.159 de experiencia con el por dos. Pues 2.300 puntacos. Más. Pal bote. Así que muy bien. Pues aquí tenemos otra partida. De este tanque. Del P43. Bis. Puede que me saque. Me saque alguna otra. Todavía alguna World Replace más. Pero en principio. Está bastante bien estoy al tanque. Creo yo. En teoría luego ya profundiremos en el tier 7. Que es el siguiente. De la rama. Y no mucho más que comentar. Así que hasta aquí el vídeo. Dale a like si os ha gustado. Dislike si no. Os ha gustado. Suscribíos o desuscribíos. Si os interesa. Suscribíos o no contenido del canal. Y comentar o compartir el vídeo. Si gustan. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.